Hoy nos hemos reunido en Asamblea centenares de personas provenientes de todas las ciudades y pueblos de Euskal Herria. Centenares de personas de Euskal Herria-Bildu que hemos compartido experiencias o que hemos aprovechado la oportunidad para conocer de primera mano cuál es la realidad de nuestra acción política en cada pueblo y en cada ciudad de Euskal Herria con un objetivo muy claro. El objetivo de llegar con más fuerza, con más determinación y con mucho más impulso ciudadano a las elecciones municipales y forales de junio del 2019. Ese es el reto que la izquierda soberanista vasca tiene ante sí. Un reto que además coincide con un despertar de Euskal Herria. Un despertar de Euskal Herria que vemos en las calles y plazas de nuestro país a través de movilizaciones como la de los pensionistas sostenida en el tiempo o la del 8 de marzo de las mujeres. Ese despertar de Euskal Herria tiene necesariamente que estar acompañado de un fortalecimiento de Euskal Herria-Bildu porque Euskal Herria-Bildu es el instrumento de las clases populares de nuestro país para dotar de mayor dignidad a las vidas de todas las personas que en él habitamos. Por eso, con ese esfuerzo, hacemos un esfuerzo especial para fortalecer el músculo político de Euskal Herria-Bildu, para ensanchar el espacio electoral de Euskal Herria-Bildu y para llegar a ser una fuerza capaz de alcanzar acuerdos cuando se trata de defender nuestros derechos cada vez más esquilmados, pero también de ser confrontativos y beligerantes cuando se trata de hacer frente a aquellos que pretenden pisotear nuestras dignidades. Por eso, Euskal Herria-Bildu tiene muy clara la fecha de las elecciones municipales y forales porque creemos que la democracia y que el poder ciudadano, que el poder popular se construye desde abajo, se construye desde los pueblos y las localidades de Euskal Herria.